Hola a todos, hoy vamos a hacer los panqueques, una receta que me gusta bastante. Vamos a utilizar la harina, está acá, sí. La azúcar, la leche, dos huevos y una mantequilla. Vamos a poner dos huevos en este contenidor. Vamos a poner 100 gramos de azúcar acá en el huevo. Vamos a mezclar. Aquí vamos a poner la mantequilla. Y vamos a mezclar. Ahora que mezclamos la mantequilla vamos a poner la harina. 100 gramos de harina. Así, ahora vamos a poner un poco de leche para limzar. Vamos a poner la harina. Vamos a poner el panqueque. Vamos a poner la harina. Y vamos a poner el panqueque. Así lo va a crear nuestro paquete